Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal de salud natural. En esta ocasión vamos a aprender como reconocer los síntomas del infarto de miocardio. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, no te lo pierdas, así que quédate con nosotros. El músculo cardíaco, también conocido como corazón o miocardio, es un músculo de contracción involuntaria, ubicado en la región media del tórax. El músculo cardíaco se encarga de bombear toda la sangre a través del sistema circulatorio mediante el proceso de contracción. Para que el corazón funcione correctamente, la sangre debe circular a través de las arterias coronarias, sin embargo estas arterias pueden estrecharse dificultando la circulación. El infarto de miocardio es una patología que se caracteriza por la muerte de una porción del músculo cardíaco, que se produce cuando se obstruye completamente una arteria coronaria. La principal causa del infarto de miocardio es la obstrucción de las arterias coronarias. El infarto agudo de miocardio se produce por una falta de riego sanguíneo en el corazón, ocasionado por un estrechamiento de una o varias arterias coronarias por un trombo. El músculo cardíaco o miocardio, al no recibir un aporte de oxígeno adecuado, no se contrae adecuadamente y puede originar como consecuencia insuficiencia cardíaca. Si el músculo cardíaco carece de oxígeno durante demasiado tiempo, el tejido de esa zona muere y no se regenera. Síntomas del infarto de miocardio ¿Cómo reconocerlos? Los síntomas pueden manifestarse en distintas combinaciones, sin ser necesario presentarlos todos para confirmar el infarto de miocardio. Los principales síntomas son dolor muy fuerte y opresión en el pecho en la zona del esternón, que puede aparecer de forma brusca o durante el ejercicio. Puede acompañarse de dolor en otras partes del cuerpo como la mandíbula, cuello, espalda, brazo izquierdo y zona abdominal. El dolor no desaparece en reposo ni varía con movimientos ni con la respiración. Otros síntomas que se pueden presentar son mareo intenso, sudor frío, cansancio inexplicable, latidos anormales del corazón, dificultad para respirar, náuseas, vómitos y pérdida de conocimiento. La duración del dolor puede llegar a ser de más de 20 minutos. Recomendaciones Si sientes un dolor intenso en el pecho, llama o acude rápidamente a emergencias. El tiempo es un factor vital. Cuanto más tiempo pasa desde los primeros síntomas hasta que se atiende el paciente, mayores son los problemas que puede causar en el corazón, incluso podría provocar la muerte. Gracias por ver este video, espero que sea de alguna utilidad para ustedes y nos vemos en otra oportunidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!